Gloria, gloria, aleluya Ya José se convirtió Gloria, gloria, aleluya Ya el pecado terminó ¿Dónde va José tan triste? ¿Dónde va José tan solo? Y digo José ¿Dónde va? ¿Dónde va José tan solo? Voy al pie de la montaña a conversar con el señor Y preguntarle por qué hizo aquel como me Y también me hizo a mí como soy yo ¿Dónde va José tan triste? ¿Dónde va José tan solo? Y digo José ¿Dónde va? ¿Dónde va José tan solo? Voy al pie de la montaña a conversar con el señor Y preguntarle por qué no me da una mujer Pa' quererla de todo corazón Pa' querer la montaña a conversar con el señor Pa' querer la montaña a conversar con el señor ¿Dónde va José tan triste? Pa' querer la montaña a conversar con el señor Y preguntarle por qué no me da una mujer Y me mal le contarle con dolor ¿Dónde va José tan triste? ¿Dónde va José tan solo? Digo José, ¿dónde vas? ¿Dónde va José tan solo? Voy al pie de la montaña a conversar con el Señor Y preguntarle por qué yo he perdido la fe y el mundo está lleno de dolor Gloria, gloria, aleluya, ya José se convirtió Gloria, gloria, aleluya, ya el pecado terminó Gloria, gloria, aleluya, ya el pecado terminó